Yo sigo siendo aquel Que vive en cualquier parte y muere cada noche un poco Que vuelve a equivocarse y vuelve a levantarse Y que ama con la fuerza de un loco Yo sigo siendo aquel Que cuando muere el sol la echa de menos Yo sigo siendo aquel Que va dejando el alma entre sus besos Yo sigo siendo aquel Que mira cada noche las estrellas Y siempre les pregunto Igual que tantas veces Si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel A pesar del silencio Del aplauso y el beso Yo sigo siendo aquel Eterno solitario Detrás de un escenario Y propiedad un poco de todos Que vuelve a equivocarse Y vuelve a levantarse Y que ama con la fuerza de un loco Yo sigo siendo aquel Que cuando muere el sol la echa de menos Yo sigo siendo aquel Que va dejando el alma entre sus besos Yo sigo siendo aquel Que mira cada noche las estrellas Y siempre les pregunto Igual que tantas veces Si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel Que cuando muere el sol la echa de menos Yo sigo siendo aquel Que va dejando el alma entre sus besos Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Que mira cada noche las estrellas Y siempre les pregunto Igual que tantas veces Si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel